El protagonista de una saga de películas bastante conocida ha llegado a Fortnite. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos de quién es Indiana Jones y probablemente algunos no lo conozcan, así que por eso traigo este video para saber quién es. Recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones, sin más que añadir, start. Durante los 80s hubo varias sagas importantes que nacieron en el mundo del cine. Una de ellas fue Indiana Jones, una saga centrada en la exploración de lugares antiguos. Y el personaje del mismo nombre llamado Indiana Jones es interpretado por el actor Harrison Ford. Esta saga cuenta hasta el momento con cuatro interesantes películas, además de que está en desarrollo una quinta que sería lanzada en el próximo año 2023. Como les menciono, es una de las sagas del cine más populares, al igual que como lo es Terminator o Alien, que ambos ya llegaron al juego en meses pasados. Además ya se estaba rumorando que podríamos tener la presencia de Indiana Jones en Fortnite, aunque aún no había sido confirmado. Ya les había contado que sería una posibilidad que fuera la skin secreta y así fue. Llegó durante este pase de batalla de la temporada 3, capítulo 3. Aunque como es bien sabido, Fortnite ya no mantiene las skins secretas como un secreto realmente, sino que son anunciadas desde el inicio. Además es un poco extraño que Indiana Jones llegue en este momento del juego, sabiendo que la película nueva que saldrá de esta saga se estrenará el próximo año. Pero aún así es una buena incorporación para este pase de batalla. De momento solo se han revelado la mitad de sus cosméticos, como lo es la propia skin, un icono de estandarte que es la imagen del sombrero, su herramienta de recolección llamada reliquias saqueadas, su mochila llamada bolsa de expedición, y su camuflaje llamado arqueología intrépida. Lo más probable es que cuando se llegue la fecha se revelen el resto de cosméticos, que probablemente sea un ala delta, una pantalla de carga, quizá un nuevo estilo o algo similar. Lo cual cuando suceda aquí les informaré. De momento tendremos que esperar para desbloquear este skin. Además como vimos en el trailer, recibirá un objeto mítico que será similar al lanzatelarañas de Spider-Man. Algo similar a un gancho, aunque no estamos seguros de que este sea un objeto mítico de Indiana Jones. Tendremos que esperar para saberlo. Game over, nos vemos en un próximo video.